Música Vamos a darle a esta melodía con todo sentimiento sabor para que usted baile de todo, de todo un poquito Y que le parece agarramos un poquito de sentimiento en la cumbia del sol Y con este tema le mando un saludo para Enrique Pablo, puro 2 de abril Barrio de la Suicentice ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Ven a morir! ¡Tanzanes en la mano de la noche! ¡Apantando a 10 bellejos! ¡Más 15 años de reforma! ¡Ven a morir! ¡Vamos 15 caballeros, 780! ¡Ven a morir! 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 que viene el sol, ae mi marrero, venga conmigo el pezón, ae mi marrero, que ser la cumbia del sol. ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bonito! ¡Ese ha hecho Tollomar y Luis Caballo! ¡Venga! 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 ¡Venga la voz a Fernando Resenes! ¡Que bonito, que bonito señor! ¡Venga! ¡Con idempioeta, de Puerto de parta! ¡Venga! ¡Venga! Ae mi marrero, que ésta contigo el pezón, ae mi marrero, que formaden Cumbia del ron, con la cumbia cumbia del ron, que el horizonte se ve aclarar, y que contentos todos están, bailando cumbia cumbia en el sol, a ese mi madero bella con mi suerte son, a ese mi madero de ser la cumbia. ¡Venga! 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 Diego Xavi, la bota con Diego Negro ¡Qué bonito! A ese palero que está conmigo el que es lo A ese palero que está conmigo el que es lo A ese palero que está conmigo el que es lo Se le dio la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se ve aclarar Y que contentos todos están Bailando cumbia, cumbia en el sol A ese palero que está conmigo el que es lo A ese palero que está conmigo el que es lo Vamos a bailar Vamos a bailar Bailando cumbia, cumbia en el sol ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!